Seamos honestos, por muchos años el café ha tenido la mala fama. Muchas personas lo ven como un mal hábito, algo que deben eliminar de su dieta si desean tener la buena salud. Sin embargo, investigaciones recientes han mostrado que el café puede ser saludable cuando las personas lo consumen con moderación y sin agregar cantidades excesivas de grasa y azúcar. El café es un mercado enorme, valuado en mil millones de dólares. Después del petróleo, es el segundo producto más vendido en el mundo. Además, el café les encanta a aquellos que lo consumen. El consumidor promedio del café bebe más de tres tazas al día, así que no sorprende que algunas de las compañías más grandes del mundo hayan puesto el café como el objeto central de sus menús. Es un negocio lleno de oportunidad. Entonces, ¿cómo se puede ser que un buen producto como el café sea aún mejor? Ahí está el secreto de Street Rise. Aunque el café tostado sí contiene ciertos antioxidantes y minerales que apoyan una buena nutrición, el café verde no tostado contiene muchos nutrientes adicionales. Esto se debe a que el proceso de tostar los granos destruye casi el 90% de los antioxidantes que naturalmente se encuentran en el grano verde. En Street hemos combinado los nutrientes del café verde con los granos de café tostados más reconocidos en el mundo, los sabrosos granos de café arábica que provienen de la tierra fértil de las montañas de Colombia. Después de tostar perfectamente nuestros granos, son concentrados por congelación para preservar su rico aroma y sabor delicioso. Luego agregamos nuestro ingrediente famoso, el amalaki. Los granos contenidos en nuestro producto provienen de fincas certificadas por la Rainforest Alliance. Al comprar productos con el SEO Rainforest Alliance Certified, estarás apoyando los derechos y el bienestar de los trabajadores, conservando recursos naturales y protegiendo la fauna y el medio ambiente. Entonces sí puedes sentirte bien al tomar nuestro producto. Y lo mejor de todo, envasamos Street Rise en porciones individuales, para que puedas disfrutar de una taza de nuestro delicioso café en cualquier momento y en cualquier lugar. Street Rise cuesta alrededor de un dólar por taza, así que además de ser delicioso, saludable y conveniente, también es económico. Ya es hora de que te sientas bien por consumir el café. Con ingredientes de calidad, el SEO Rainforest Alliance Certified, la facilidad de porciones individuales y un precio asequible, creemos fuertemente que hemos creado uno de los mejores cafés del mundo. Street Rise 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 Street Rise